El pasado sábado, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso de la Unión, César Camacho Quirós, presentó su apoyo incondicional al candidato a la gubernatura por la Alianza Zacatecas I, Alejandro Tello Cristerno. Además, mencionó que hay un grupo de diputados de otros estados del país preparados para asomar su apoyo al candidato tricolor. Estamos conscientes de que ningún partido gana solo con sus militantes. En consecuencia, debemos ser inteligentes para postular ideas y personas que persuadan a ciudadanos sin militancia partidaria. Hemos postulado gente con empaque, gente con experiencia, gente con eficacia. Aquí, en el estado de Zacatecas, que tiene el reto de la gubernatura, de las 18 diputaciones de mayoría relativa y de los 58 ayuntamientos, los encabeza un joven con una sólida formación profesional y acreditada capacidad demostrada en los últimos años en el Senado de la República. Por eso me da mucho gusto, introduciendo en ello un elemento personal, acompañar a mi amigo Alejandro Tello a su campaña, cerrar filas con él y decirles que están ya en Zacatecas un grupo de diputadas y diputados de otros estados del país que vienen a sumar su esfuerzo al priismo local. Quiero agradecerle a nuestro coordinador de los diputados federales, al diputado César Camacho, un político propositivo, un político serio, un político de verdad, de talla, de talla nacional, que el día de hoy esté aquí con nosotros dándonos su respaldo. De verdad, contar con usted, diputado, contar con todos los compañeros que se están sumando a este esfuerzo, es un gran respaldo. Tengan la certeza que en Zacatecas les vamos a dar buenas cuentas, que en Zacatecas se va a lograr un triunfo contundente, que en Zacatecas vamos a gobernar con garantías de desarrollo y que a final de cuentas hay un equipo de candidatos. Efectivamente, como usted bien lo dijo, nuestro partido cumplió y cumplió en forma. Tengan la certeza, nos llevará al triunfo y que Zacatecas, el 5 de junio, le entregará a nuestro partido, al revolucionario institucional y a la coalición del Verde Ecologista y Nueva Alianza, una contundente victoria. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Alberto Morones.